Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por la Casa de Aragón en Madrid. Hoy hemos programado una visita al Museo Diocesano de Jaca con una guía de excepción que es Belén Duque. Bienvenida Belén, directora del Museo Diocesano. Vamos a visitar el que para mí es el más interesante de los museos que tenemos en Aragón, con una programación expositiva de arte religioso que comprende desde el románico hasta la edad moderna, especialmente el románico es lo más singular, de piezas de las ermitas e iglesias de la diócesis de Jaca. Bueno, que sirva esta visita online para animarles a realizar una visita presencial cuando podamos. A este destacado museo que además cuenta con numerosos atractivos en su entorno, la propia catedral románica de Jaca, donde se emplaza el museo, el casco antiguo con notables edificaciones o la ciudadela, una de las construcciones militares más interesantes y mejor conservadas de España. Muy cerca de Jaca destacar algunas joyas del románico, como el monasterio de San Juan de la Peña y cerquita, cerquita, las iglesias románicas de Santa Cruz de la Serós. Al norte, como decía la bordeta, los Pirineos, está muy cerquita, la majestuosa estación de Canfrán que se ha reeditado recientemente. Y al este, para mí, una ruta muy singular, que es la ruta de las iglesias del Serrablo, que son mozárabes románicas, pequeñas joyas, con una decoración lombarda, pero muy curiosa, y con unas esbelitísimas torres que la verdad es que son una maravilla. Pues nada más, por mi parte, ya a Belén Luque, nuestra guía de hoy, la va a presentar Luis Orte Martínez, que es socio de la casa, muy vinculado a Jaca, nefrólogo jubilado. Gracias Luis, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos, algunos ya por segunda vez, pero bueno, y bienvenidos a esta, yo creo que va a ser muy atractiva conferencia. Como bien ha introducido José María, es evidente que nos vamos a poner, y Belén nos va a poner delante, de una de las más bellas colecciones de pintura mural románica que pueda verse en el mundo. Esto puede ser muy fatuo para un aragonés y para un jacetano de adopción, pero es evidente que esto vais a ver que va a ser así. Y para que nos guíe por esta visita virtual, o por lo menos online, a este museo, tenemos el lujo y el privilegio de tener con nosotros a Belén Luque Herrán, nacida en Jaca, en el mismo Jaca, y que puede ser jaquesa o jacetana, según el contexto de historia en el que nos movamos para la toponismo. Ella es licenciada de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, acabó en el año 2002, y actualmente es profesora en la Universidad de la Experiencia de Zaragoza, aparte de todo lo que, su gran valor en su labor en el museo. Ella es experta en catalogación de piezas de museo, arqueología, etnología y bellas artes, y ello le permitió obtener una beca de catalogación de las iglesias, ermitas y arquitectura popular de la comarca y de la diocesis de la jacetania. Trabajo que le llevó entre los años 2005 y 2009. Muchas de estas iglesias, desde luego, estaban sin catalogar, y la verdad es que el simple hecho de moverse por la catalogación ya da una idea del nivel profesional que nos va a demostrar Belén Luque. Muchas de estas iglesias tienen base o elementos románicos, y ella se movió por todo. San Martín de Tours en Hechos, San Fructuoso en Bailo, la iglesia de Sigüé, San Esteban, protomártir, la torre y ácido de la iglesia de San Esteban en Uriés, en fin, la puerta románica de San Juan Bautista en César, y otras muchas. Prácticamente yo creo que nos dejó localidad de la diócesis de Jaca sin recorrer, sin ver los elementos religiosos de la diócesis y de catalogarlo. De paso, esta beca le permitió acercarse a su tierra, volvió a su Jaca natal, en donde, además, simultaneó trabajo en San Juan de la Peña. Todo un lujo. Desde el año 2010 es directora gerente del Museo Diocesano de Jaca, desde su reapertura en aquel año hasta la actualidad. Y allí está realizando, desde luego, una labor que es un comiado, una labor que va mucho más allá de la simple exposición o la simple reestructuración de la exposición de las magníficas piezas románicas, sino que, además, se ha puesto en marcha iniciativas como lo que se llama la pieza del mes. O sea, cada mes pone una pieza que la explica con mucho lujo de detalles en la web del museo. Aparte de eso, ha hecho cursos de pintura al fresco, ha introducido elementos interactivos, conciertos de música antigua en el claustro o en la Sala Bagués, exposiciones temporales, sobre todo una muy reciente recuerdo de instrumentos musicales de la época, que fue excepcional, pero excepcional. Y, en fin, Belén tiene poca presentación. Además, ha sido autora de múltiples artículos, conferenciante de referencia en temas relacionados con el románico de Adato Aragón y, sobre todo, con la mujer en la Edad Media, y una buena prueba de ello fue la conferencia que nos dio hace una semana sobre la Condesa Sánchez Ramírez. Por todo, ha recibido múltiples reconocimientos, pero, sin duda, el más importante fue la medalla de la Orden del Mérito Civil en año 2019 por su magnífica labor al frente del Museo Diocesano de Jaca, que, como bien ha comentado José María, es un museo de arte sacromedieval, museo excepcional, y hoy tenemos el lujo de tener entre nosotros a Belén Luque, a su directora, que seguro nos va a mostrar todo el esplendor de este magnífico museo. Así que, a disfrutarlo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta presentación tan bonita. Bueno, una presentación llena de cariño y de amistad, como sabes que es la que te tengo yo. Y también quiero decir que hoy yo soy la cara visible de este museo, pero, evidentemente, desde la reapertura en 2010, muchas de las actividades que ha dicho Luis, y otras tantas que nos quedan por hacer, no serían posibles sin el equipo, sin el gran equipo del museo que tengo detrás, y que es justo reconocer que la labor, desde el año 2010, es de todo el equipo que lleva el museo. Y muchísimas gracias, por supuesto, a José María Ortiz, por la invitación, y a la Casa de Aragón, por la invitación para poder presentar la colección del Museo Diocesano de Jaca. Como les digo, hoy me toca presentarles la colección de este museo, y vamos a intentar ver no solo la pintura mural, que es evidentemente lo que ha dado la fama internacional al museo, sino también otras joyas románicas que custodia este centro. De verdad les digo de todo corazón que me hubiera encantado poder atenderles en una visita física al museo, y no en esta visita virtual. Pero bueno, las circunstancias obligan, y soy consciente de que no es lo mismo que ustedes tengan la experiencia directa con la obra de arte a que la vean a través de la pantalla. Entonces, lo que yo voy a intentar es explicar algunas de las piezas más importantes del museo, y sobre todo ponerles los dientes largos, para que una vez que nos permitan la movilidad, que espero que sea pronto, me encantaría de verdad recibirles a todos ustedes en el museo, y poder disfrutar de la experiencia de ver estas joyas en directo. Bueno, y antes de pasar a realizar esa visita virtual por el museo, y simplemente por centrarnos un poquito, les voy a introducir muy brevemente en cómo surgió la colección del Museo Diocesano de Jaca. Y creo que es justo comenzar indicando que el Museo de Jaca no es un museo diocesano cualquiera, puesto que el público en general suele tener la idea de que un museo de tal naturaleza, es decir, un museo diocesano, viene a ser un compendio a veces un poco repetitivo de piezas de orfebrería, cálices, cruces y ornamentos litúrgicos, libros, casullas, y todo eso es precisamente lo que no tenemos nosotros en el Museo Diocesano de Jaca. Muy al contrario, el Museo Diocesano de Jaca lo que ofrece es un recorrido por el arte sacro románico y gótico, que incluye no solo imaginería medieval, imaginería románica, imaginería gótica, sino también excepcionales piezas de forja, como la reja de Santa María de Iguazel, que tienen en la imagen, o frontales de altar, como el frontal también procedente de Santa María de Iguazel, o capiteles románicos procedentes del antiguo claustro de la catedral, como el maravilloso capitel del rey David y los músicos, que luego analizaremos, o también tallas románicas de vírgenes y de Cristos, y por supuesto la excepcional colección de pinturas murales medievales, que son las que han dado la fama internacional al museo. Es por tanto, como les digo, un museo singular en su colección, al que quizás no le haga demasiada justicia la denominación de diocesano en lo que respecta a su contenido, aunque sí, lógicamente, en lo que respecta a su finalidad, que es reflejar la historia y la fe de las gentes de la diócesis de Jaca, tal y como expresan los estatutos. El Museo Diocesano de Jaca fue inaugurado oficialmente el 22 de agosto de 1970 como Museo de Arte Sacro Medieval, con el doble objetivo de servir de testimonio de fe a las gentes de la diócesis de Jaca y convertirse en foco de cultura en el Alto Aragón. Como pueden ver en la imagen, para la ubicación del museo, se eligió el claustro y todas las dependencias anexas a la Gran Catedral de San Pedro de Jaca. Tienen la catedral, digamos, en la parte inferior de la imagen y lo que es la zona del museo, que les he remarcado en rosa. La creación de este museo fue consecuencia de una serie continuada de hallazgos de pintura mural medieval en iglesias y ermitas de la diócesis de Jaca. Estos hallazgos de pinturas murales que tuvieron lugar en la década de 1960 y 1970. En esta primera etapa, en estos años 60, sería la fase de formación de la colección y hay que tener en cuenta que en esos años 60 el museo todavía no estaba abierto al público, pero en ese momento empezó a reunirse la futura colección permanente. A este respecto, quiero señalar que en la década de 1960, como ustedes saben, la diócesis de Jaca, como otras zonas del Pirineo, sufrieron una brutal despoblación. Ustedes saben perfectamente que en aquellos momentos muchos de los pueblos del Pirineo, lamentablemente, quedaron abandonados. La gente se tuvo que ir a trabajar a las ciudades, los pueblos quedaron despoblados y las iglesias y ermitas de esos pueblos empezaron a deteriorarse hasta el punto de que en algunos casos hoy en día están completamente perdidas. Por eso les digo que estamos seguros de que si en aquel momento, en aquella década de 1960, no hubieran salvado estas pinturas, con toda probabilidad las habríamos perdido. Como le digo, durante la década de 1960, empezó a reunirse todas estas pinturas murales, pero no será hasta el 22 de agosto de 1970, cuando se inaugure oficialmente el Museo Diosesano de Jaca. Y desde 1970, el museo permaneció abierto al público hasta que en 2003, por problemas de humedades en las bóvedas y que ponían en serio peligro la conservación de la colección, se decidió cerrar el museo. El museo, por tanto, cerró en 2003, permaneció siete años cerrado y ya finalmente, el 9 de febrero de 2010, en Año Santo Jacobeo, se reinauguró el Museo Diosesano de Jaca. En ese momento, en el que, como les digo, era Año Santo con Postelano y en los entonces príncipes de Asturias, hoy reyes de España, vinieron a la reinauguración del museo. Junto a ellos estuvo también la ministra de Cultura y los presidentes autonómicos de varias de las comunidades autónomas Paso del Camino de Santiago. El Museo Diosesano de Jaca del siglo XXI es el que nosotros vamos a recorrer y quiero que entiendan que en esa remodelación de 2010 se hizo una ampliación en más del doble del espacio museístico, se añadieron nuevas salas al antiguo museo, además se hizo la conservación, restauración y seguridad de toda la colección, se hicieron nuevos ámbitos de uso restringido, salas didácticas para talleres con niños, por ejemplo, y también se hizo un nuevo montaje museográfico. Y este museo del siglo XXI es el que vamos a pasar a ver ahora. Bueno, y como pueden ver en la imagen, el Museo Diosesano de Jaca del siglo XXI conserva como eje principal de circulación entre las distintas salas lo que es el antiguo claustro de la catedral. Ahora bien, un claustro que en origen sería muy distinto al claustro que nosotros recorremos hoy en día. Y es que, lógicamente, en origen la catedral de Jaca tuvo un claustro románico, como románica es nuestra catedral. De hecho, tienen que pensar que a principios del siglo XII se están llevando a cabo importantes obras en la catedral. En ese momento se estaría construyendo el claustro y todas las dependencias que rodearían este claustro, porque en aquel momento se obligaba a los canónigos de la catedral de Jaca a vivir según la regla de canónigos de San Agustín, es decir, en comunidad, como si la catedral fuera un monasterio. Por eso, en torno al claustro, se fueron abriendo todas las dependencias necesarias para la vida en común de los canónigos. Pues tendrían los dormitorios, la cocina, el refectorio o la sala capitular. Así, en torno al claustro, como les digo, se abrían todas esas dependencias. Lo que tienen en la imagen ahora es la recreación virtual del claustro románico de la catedral que nosotros proyectamos en el museo. En esta recreación virtual lo que ustedes pueden ver es que el claustro románico de la catedral tendría planta rectangular, abriría con estos maravillosos arcos de medio punto que tendrían la típica decoración del ajedrezado jaqués, lógicamente, y apoyarían estos arcos en unas 60 columnas simples y dobles. Lo que ocurre, perdón, lo que ocurre es que, lamentablemente, en el siglo XIV se produce lo que llamamos la secularización del cabildo de la catedral. Es decir, el claustro románico se construye en el siglo XII, pero a partir del siglo XIV se permite a los canónigos de la catedral salir a vivir fuera de la catedral. Y, por tanto, el claustro y las dependencias que les servían para la vida en común progresivamente se fueron deteriorando, hasta el punto de que en el siglo XVII tenemos las noticias documentales que nos dicen que el claustro románico estaba tremendamente deteriorado. Las arquerías habían hundido, parte de los capiteles estaban por el suelo, y en aquel momento del siglo XVII los canónigos decidieron cerrarlo. Por tanto, en la imagen que tienen en la parte inferior lo que vemos es cómo está el claustro a partir del siglo XVII. Claramente, donde ahora vemos los óculos con alabastro, en origen tuvimos esas maravillosas arquerías abiertas. Parte de los capiteles originales del claustro románico de la catedral son los que nosotros hemos recuperado en el museo y hoy en día forman parte de esta excepcional colección de capiteles. Y, entre los capiteles del museo, evidentemente, el primero, y que no puedo dejar de citarles, es esta joya de capitel que es el Rey David y los músicos. Un capitel románico de finales del siglo XI es una excelente obra del llamado Maestro de Jaca y de muy grandes dimensiones. Yo no sé, es difícil hacerse ideas solo con la imagen, pero ya les digo que es de un tamaño espectacular. Este maravilloso capitel del Rey David y los músicos que está labrado en sus cuatro caras. Lo que ven aquí es un dibujo marcados las tres caras del capitel que tendrían decoración figurada con esos músicos labrados en medio relieve que ahora iremos viendo y la cara posterior del capitel también está trabajada aunque con unas finas incisiones de hojas de acanto. Preside la cara principal el Rey David, este Rey salmista que está representado como un auténtico Rey medieval. Barba, lleva barba, lleva su corona con imitación de piedras preciosas, está vestido con una túnica, con este manto y los zapatos del Rey que están también perfectamente trabajados. El Rey David está sentado en una silla de tijera que remataría en cabezas y en garras de león. Este tipo de silla de tijera que viene siendo utilizada ya desde el mundo romano, es la silla de tipo curul ya del imperio romano, pero que además en el caso del reino de Aragón, del naciente reino de Aragón en aquel momento, era un elemento utilizado sabemos por los reyes de Aragón y de hecho a la derecha de la imagen tienen ustedes un pergamino en el que sale la donación del Rey Pedro I a la Catedral de Huesca que está sentado, el Rey, fíjense, está sentado en el mismo tipo de silla, en este caso rematada en cabeza de águila pero con garras de león. Y la propia Condesa Doña Sancha en el sarcófago Doña Sancha que les mostraba yo el otro día también está sentado en esa misma tipo de silla de tijera. Y desde luego recordar la silla de San Ramón de Roda de Isábena que lamentablemente descuartizó Erich el Belga. Es decir, este tipo de silla en la que está sentado nuestro Rey David es una silla característica de los primeros reyes de Aragón. Hasta tal punto que hay historiadores como Ana Isabel la Peña que consideran que el Rey David que preside la cara del capitel está representado como un auténtico Rey medieval. y eso le llevan a Isabel la Peña a pensar que quizás el escultor tomara como modelo para la cara de este precioso Rey David al propio Rey Sancho Ramírez el que impulsó las obras de la catedral. Bueno, nuestro Rey David dirige una gran orquesta musical de hasta 11 músicos tienen aquí todos perfectamente identificados. 11 músicos que tañen distintos instrumentos de cuerda o de viento por lo que piensen que este capitel además de por su valor artístico como pieza románica pues tiene un indudable valor musicológico porque nos presenta hasta 12 instrumentos musicales que reflejan influencias de culturas muy variadas de Bizancio de Grecia de Oriente Medio o del Norte de África. Nuestro Rey David que preside el capitel está tocando un instrumento de cuerda para algunos es una fídula o para otros es una viola de tres cuerdas. En cualquier caso el Rey David cuando se le representa que es muy habitual en el Camino de Santiago se le representa normalmente tocando siempre instrumentos de cuerda porque los exégetas medievales consideraban que la madera y las cuerdas de este instrumento podrían hacer un simbolismo con la propia cruz de Cristo entonces sería la identificación del Rey David como precursor de Cristo. Es muy curioso como nuestro Rey David vuelve la mirada hacia el músico que tiene a su izquierda es un músico que lleva un arpa de nueve cuerdas un arpa que está apoyada en esta bandolera y este músico levanta la mano para bueno pues tocar la parte superior del instrumento ¿no? Realmente lo que parece o la interpretación que dan los especialistas es que quizás este músico su instrumento estuviera desafinado entonces el Rey David se da cuenta que esa arpa suena desafinada pisa al músico en la parte inferior el Rey David está pisando al músico y el músico se dispone con esta mano a afinar su instrumento musical una iconografía muy curiosa pero que es muy habitual en el Camino de Santiago el ver a músicos afinando instrumentos porque representarían el símbolo de ese peregrino que es un pecador arrepentido y que se prepara para entonar ya un cántico nuevo y bien afinado les pongo ahora un detalle de la cara lateral de este capitel para que yo creo que puedan deleitarse con la belleza de este capitel del Rey David y los músicos este lateral derecho que es el mejor conservado del capitel y en él vemos hasta cinco músicos tocando distintos instrumentos de viento tenemos aquí cuernos tenemos la flauta de pan o siringa otro músico que tañe un instrumento que sería una flauta dulce o una dulzaina y este músico que toca una flauta muy curiosa en forma de zeta invertida y que los musicólogos llaman flauta de jaca porque no se ha encontrado por el momento ninguna otra representación tienen aquí un detalle no se ha encontrado por el momento ninguna otra representación en el románico mundial donde salga otra flauta como esta lamentablemente desconocemos la ubicación original de este capitel del rey david y los músicos no sabemos de dónde procede porque por su tamaño parece que no procedía del claustro porque es mucho más grande que el resto de capiteles así que se han planteado varias hipótesis para algunos el capitel del rey david y los músicos procedería del antiguo coro en piedra que existía en origen en la catedral de jaca lo que tienen aquí es un dibujo de cómo fue la catedral de jaca en época románica sin las modificaciones posteriores que saben que tiene nuestra catedral las bóvedas son renacentistas entonces en origen la catedral de jaca cubriría con techumbre de madera esta sería la nave central y en el centro estaba ese coro en piedra un coro que sabemos que existió porque tenemos la noticia de que en el siglo XVI se desmontó ese coro en piedra para otros investigadores sin embargo como Francisco García García considera que el rey david procedería de la portada sur de la catedral de jaca él considera que en la portada sur había un parte luz en el centro y allí estaba el capitel del rey david y los músicos y para otros investigadores como Antonio García Hómedes el rey david procedería o sería el parte luz de la portada principal de la portada oeste de la catedral bueno no sabemos exactamente dónde procede aunque sí que es cierto que en el camino de Santiago tenemos otros ejemplos de esculturas del rey david en portadas digamos que recibiendo a los peregrinos porque precisamente el rey david es un icono o es un símbolo del pecador arrepentido y podría ponerse en paralelo con el propio peregrino que hace ese viaje penitencial que es el camino de Santiago para pedir perdón bueno y en el apartado de capiteles sobresalientes de la colección desde luego no podemos dejar de nombrar el maravilloso capitel del sátiro considerado por especialistas como Francisco Prado Vilar de la Universidad de Harvard como el desnudo más bello de toda la edad media este capitel románico el del sátiro me refiero es ya de principios del siglo XII los especialistas lo han datado entre 1105 y 1110 y el capitel procede tiene decoración figurada en sus cuatro caras lo que ocurre es que una de ellas la que tienen aquí abajo a la derecha lamentablemente esta cara está muy deteriorada y no sabemos que representaba en las otras tres caras como ahora analizaremos tenemos la representación de un ave fénix tenemos también la representación de un león y tenemos el maravilloso sátiro este febo desnudo pues que ha dado nombre al capitel en los ángulos del capitel también estas figuras estas ninfas o el dios pan que aparecen sujetos fuertemente con sus garras al collarino del capitel lo mismo que contábamos con el capitel del rey David que no sabemos de dónde procede en el capitel del sátiro tampoco sabemos exactamente de dónde procede este capitel aunque este sí parece probable que viniera del claustro de la catedral cuando de ese claustro románico que les he enseñado la recreación cuando en el siglo XVII se desmanteló el claustro románico el capitel del sátiro lo colocaron boca abajo no es que la foto esté mal no es que la haya colocado yo mal es que colocaron el capitel boca abajo como basa de una columna en una de las capillas del claustro concretamente en la capilla del pilar así lo colocarían en el siglo XVII y así permaneció hasta 1930 cuando el arquitecto Francisco Iñeo Almech que inició los trabajos de restauración de la catedral de Jaca en la década de 1930 decidió trasladar el sátiro a la parte inferior de un altar en una de las capillas de la catedral lo escondieron escondieron el sátiro ¿por qué? bueno pues quizás para que no se viera ese culito que ha dado nombre al capitel ¿no? finalmente en 2014 en el museo conseguimos la financiación necesaria para levantar esa mesa de altar de la capilla de la catedral y liberar al sátiro para que todos pudiéramos disfrutar de esta maravillosa joya que es el capitel del sátiro si yo les digo vamos a ver ahora la cara principal la del sátiro si yo les digo que aquí tenemos a un sátiro aquí una ninfa y en la otra esquina la representación del dios Pan ustedes me dirán oye Belén ¿y qué pintan estos personajes en un claustro de una catedral? bueno pues les diré que la literatura clásica grecolatina nos dice que sátiros ninfas y el dios Pan son los que acompañan al cortejo de Baco o Dionisos Baco o Dionisos era el dios del vino pero también era el dios de la resurrección y con ese sentido de resurrección tendríamos que interpretar todo el capitel de hecho el profesor Francisco Prado Vilar dice que toda la iconografía del capitel está dedicada a la resurrección y está basada en textos leídos en la misa de difuntos así que este sátiro que preside la cara principal estaría materializando las ideas de San Agustín que en uno de sus sermones nos dice que cuando los cuerpos resuciten al final de los tiempos van a resucitar unos cuerpos bellísimos unos cuerpos sublimes sin enfermedades sin deformidades unos cuerpos etéreos y eso es lo que tenemos aquí un cuerpo masculino bellísimo que está claramente ascendiendo porque está resucitando mientras que los seres del inframundo no van a resucitar ellos siguen fuertemente sujetos a la tierra con sus garras así que el sátiro tendría esa simbología de resurrección la misma que tendría el león que preside otra de las caras y es que en época medieval ellos creían que las crías de los leones nacían muertas y que sólo al tercer día en las que el padre les insuflaba al aire esas crías volvían a la vida es decir al tercer día resucitaban por tanto claro el león era claro símbolo de la resurrección de Cristo al tercer día y lo mismo nos ocurriría con el ave fénix que preside otra de las caras yo creo que llegan a apreciar que esta preciosa ave está boca abajo aquí tendríamos la cabeza el ojo y el pico y esto sería todo el plumaje del ave y el ave fénix también lógicamente tiene esa simbología de resurrección porque ya saben que en época medieval el ave fénix era una verdad natural es decir ellos realmente creían que existía el ave fénix y que sólo existía un ejemplar en el mundo que cada 500 años batía las alas para crear un fuego donde moría y luego resucitaba y eso es lo que tenemos aquí esta ave que estaría entrando en el fuego aquí tendríamos las llamas del fuego en las que ese fuego en el que va a entrar el ave fénix para morir y luego resucitar además les digo que ahora vemos el capitel con la piedra en su color pero ustedes saben que los capiteles románicos se pintaban se policromaban y este estuvo seguro policromado porque durante la restauración encontramos un mínimo fragmento de policromía por esta zona que mandamos a analizar y dio como resultado policromía original del siglo XII era en color rojizo en color del fuego que inundaría toda esta cara del capitel bueno y les pongo ahora un detalle de una de esas figuras de las esquinas de los ángulos del capitel porque pueden ver allí la corporeidad que tiene como este escultor desde luego trabaja los volúmenes de una forma muy sensual dando a las figuras es desde luego un escultor románico pero que bebe de las fuentes clásicas de las fuentes griegas y romanas de hecho muchas de las personas del público cuando se acercan a este capitel siempre nos dicen es que parece una pieza romana no románica sino romana bueno y siguiendo nuestro recorrido por este museo del siglo XXI vamos a entrar ahora en una de las primeras grandes salas del museo lo que es la sala refectorio lo que tienen en la parte superior de la imagen es que el refectorio de canónigos como les he dicho a partir del siglo XIV deja de tener uso porque los canónigos ya se van a vivir fuera de la catedral y el espacio bueno pues queda sin uso como refectorio y ya desde el siglo XVII se convirtió en lo que tienen en la parte superior la fotografía blanco y negro que fue una de las capillas fue la capilla del pilar y cuando ya se crea el museo en 1970 se quita esa capilla y ya la sala refectorio pasó a acoger gran parte de la colección de pintura mural y este es el aspecto que desde 2010 tiene ese mismo espacio la sala refectorio evidentemente lo que tenemos expuesto en la sala refectorio son conjuntos de pintura mural románica y gótica y que han dado a este museo esa fama internacional por supuesto todo lo que vemos son los originales procedentes de distintas iglesias y ermitas de la diócesis de Jaca y que corrían grave peligro de desaparecer eso es lo que ocurría por ejemplo con bueno aquí tienen otra imagen de la misma sala refectorio les decía que eso es lo que ocurría por ejemplo con las pinturas de la ermita de San Juan Bautista de Ruesta Ruesta es una localidad provincia de Zaragoza pero diócesis de Jaca y paso del camino de Santiago y para que ustedes se hagan una idea lo que tienen en la imagen es el aspecto actual de la ermita de San Juan Bautista de Ruesta fíjense se ha caído toda la bóveda de lo que sería la nave de la iglesia y apenas apenas se mantiene el pie en la zona de la cabecera este es el interior actual de la ermita de San Juan Bautista de Ruesta de ahí que comprendan que si en los años 60 no hubieran sido trasladadas las pinturas con toda seguridad las habríamos perdido lo que nos permiten ver las pinturas de Ruesta es la típica decoración de una iglesia románica porque ustedes saben que la parte más importante de una iglesia románica era el ábside pero dentro del ábside el cascarón la parte superior porque esta era la representación del cielo en la tierra por eso presidiendo el cascarón la figura grande que tenemos en el centro la maestas domini este Cristo en majestad sentado y bendiciendo con la mano derecha que según el apocalipsis vendrá al final de los tiempos rodeando al pantocrator lógicamente la típica forma en almendra que es lo que se llama la mandorla y que representa el resplandor divino y sí que es muy curioso como en este caso en las pinturas de Ruesta entre el pantocrator y la mandorla podemos ver pintadas toda esta serie de vasijas pequeñitas de barro bueno si las contáramos veríamos que hay exactamente siete se representan siete vasijas porque siete es el número de la plenitud y la totalidad de Dios y siete son las lámparas del apocalipsis bueno acompañando al pantocrator que acabamos de ver en la parte del cascarón es decir en la representación del cielo pues tendríamos lógicamente al tetramorfos a los evangelistas tenemos a San Juan con el águila vemos también a San Lucas con el toro y eso nos hace suponer que en el lado izquierdo tendríamos a San Mateo y San Marcos pero ya ven que todas las pinturas del lado izquierdo están mucho más perdidas porque correspondían al lado norte de la iglesia el lado norte sufre mucho más la humedad la nieve y por ello los frescos originales ya no pudieron ser rescatados porque todo este lado norte ya los frescos se habían perdido bueno y completando también la decoración de la bóveda tendríamos la representación de un característico ser afín si la parte del cascarón hemos dicho que representa el cielo a medida que bajamos en el ábside bajamos hacia la tierra por eso a la derecha de la ventana podemos ver representados a seis de los apóstoles ¿no? incluso los apóstoles que algunos de ellos todavía conservan el nombre sobre la cabeza Simón y Judas lo tendrían todos los demás lo que ocurre es que los demás lamentablemente ya se han perdido bueno y les contaré también que cuando estas pinturas de ruesta se arrancaron en 1963 justo debajo de la cara del pantocrator apareció otra cara apareció este que tienen en la imagen vamos a ver tienen que pensar que todas estas pinturas se realizan con la técnica del fresco que consiste en diluir los colores con agua de cal y aplicarlos cuando el muro está todavía fresco todavía húmedo pero una vez que el muro seca la pintura cristaliza con él y no permite rectificar nada así que primero un pintor realizó esta cara que no les terminó de gustar no sabemos por qué motivo y un segundo pintor realizó esta otro el pantocrator que hemos visto antes pero bueno hoy en día sin duda este pantocrator este arrepentimiento que apareció debajo pues es sin duda una de las piezas más importantes de la colección del museo y que es nuestro Picasso pero del siglo XI es nuestro Picasso particular bueno dentro de esta selección de piezas que yo les voy a hacer no puedo dejar de citar las pinturas de la localidad de Navas son unas pinturas románicas y del siglo XIII Navas es una pequeña localidad muy cerquita a Jaca y cuyo casco urbano está presidido por la iglesia de la Nuestra Señora de la Asunción originalmente el ábside de la iglesia de Navas un ábside románico claro estuvo decorado con pinturas al fresco lo que ocurre es que esas pinturas quedaron durante siglos desde el siglo XVII tapadas por un retablo barroco que las ocultaba completamente hasta que fueron descubiertas en 1965 y se procedió al arranque de esas pinturas ahora bien como ven en esta recreación en este dibujo que les hemos hecho del ábside de Navas en 1965 ya se pudo salvar bastante poco es decir se pudo salvar la mitad de la decoración del ábside todo lo demás ya las pinturas estaban perdidas cuando se arrancaron las pinturas de Navas en 1965 lo que se hizo fue en lugar de colocarlas en forma semicircular como las que hemos visto de Ruesta lo que hicieron fue colocarlos en soportes planos y lo que tenemos hoy en día son siete soportes de las pinturas de Navas aunque es cierto que expuestos solo tenemos la imagen que están viendo en este momento y que es el fragmento más grande y precioso de las pinturas de Navas este fragmento que lo que representa es dos temas tenemos por un lado la epifanía es decir la adoración de los reyes magos y por otro lado el episodio de la huida a Egipto como ven los dos episodios se desarrollan en una secuencia única además los dos temas digamos están unificados por estas bandas de color una banda de color azul que representaría el cielo y una banda de color verde que representa la tierra por supuesto no hay perspectiva no hay profundidad como es característico en la pintura románica vemos en la primera de las escenas que sería la epifanía la adoración de los reyes magos vemos a la virgen y al niño bajo un arco con unos cortinajes tienen un recuerdo a un pabellón bizantino pero en cualquier caso lo que nos está indicando es que la escena de la adoración de los reyes magos tendría lugar en un interior la virgen sentada en un trono lógicamente lleva nimbo símbolo de santidad y sobre su rodilla izquierda aparece sentado el niño que estaría bendiciendo con su mano derecha mientras que acerca la mano izquierda para coger la ofrenda del primero de los reyes aquí tendrían al primero de los reyes magos que estaría presentando bueno que se arrodilla en señal de vasallaje y que entrega el presente al niño pues indicando que vienen como delegados de las tres partes del mundo vemos ya aquí como los reyes aparecen caracterizados como auténticos reyes con corona y con estas flores de lis y estas coronas además tan decoradas con esas piedras preciosas y esos cabujones pero ya saben que el texto bíblico no nos habla de reyes el texto bíblico nos habla de magos y nos dice unos magos ni siquiera nos da el número y no será hasta el siglo III cuando tertuliano y cesario de Arlés ya eleven la condición de magos a la de reyes y por eso ya aquí los tenemos representados con esa dignidad real vemos al primero de los reyes y por detrás de él los otros dos que están mirando lógicamente hacia el niño que sería el punto más importante de la escena y como el último de los reyes incluso está señalando con su dedo hacia arriba que estaría señalando pues hacia la estrella que los guió vemos también como aunque algo borrados aparecen los nombres de los reyes pero fíjense tenemos a Gaspar el primero a Melchor en el centro y la B de Baltasar al final es decir nosotros conocemos a los reyes magos como Melchor Gaspar y Baltasar pero ese orden en el nombre de los reyes tardó mucho tiempo en establecerse de hecho hasta el siglo IX no se nos da los nombres de los reyes porque en el texto de la Biblia no nos dicen sus nombres y ya en el siglo IX se establecen que son Melchor Gaspar y Baltasar pero todavía tardará mucho tiempo en ponerse en orden por eso nosotros en Navasar tenemos el primero a Gaspar luego a Melchor y al final a Baltasar y por supuesto fíjense que los tres reyes son blancos no aparece el rey mago negro y es que el rey mago negro empieza a representarse en la historia del arte a partir del siglo XIV estas pinturas son todavía del siglo XIII y por eso no aparece el rey mago negro representado son los tres blancos pero con tres edades el joven Inverbe la edad madura y la ancianidad y con eso representaban la universalidad del mensaje de la salvación bueno y a continuación tendríamos el episodio de la huida a Egipto donde aquí está claramente identificado en latín Fugi Egiptu y donde vemos la escena de la huida a Egipto con unos árboles muy esquemáticos por detrás para indicarnos que están en un paisaje están en un exterior y luego a la propia virgen y el niño montados sobre el caballo vemos como la virgen lleva ese nimbo frente al niño que lleva un nimbo ya con cruz en forma de cruz es un nimbo crucífero pues símbolo del sacrificio y luego como este niño en brazos de su madre aparece completamente fajado su cuerpo está totalmente fajado como si fueran vendas y esto es por dos motivos primero porque en la edad media se fajaban los cuerpos de los bebés durante 40 o 60 días porque se creían que eran tan frágiles que podían romperse y por eso se les fajaba completamente el cuerpo pero además también porque iconográficamente este niño fajado pues es un recuerdo de que este niño nace para morir es como el Cristo en el sepulcro y por eso se le representa así bueno por supuesto es bellísimo como el pintor de Navas trabaja toda la túnica de la madre completamente decorada los zapatos la decoración del caballo está todos los aderezos del caballo trabajados con el mimo como si fuera un orfebre y respecto al curioso color del caballo que es como amarillento y con manchas blancas los autores todavía no nos dan una explicación clara para algunos ese color amarillo serviría para dar brillantez para dar luz a las pinturas hay que pensar que al final las iglesias románicas pues eran bastante oscuras y por tanto con esa tonalidad del caballo se le estaría dando más luz a la escena y luego el hecho de las manchas blancas es que en la edad media los caballos manchados eran los caballos más apreciados así que con este caballo tan rico con estas manchas lo que estarían haciendo es destacar a la virgen y el niño que va montada sobre él bueno y en esta selección de piezas que estamos haciendo pues también tenemos que citar lo que son los llamados llorones de Susín Susín es una de esas iglesias en esa ruta de Serrablo que les han comentado y de la iglesia de Santa Eulalia del ábside de la iglesia se pudieron rescatar dos fragmentos solo dos fragmentos de todo el ábside de pintura mural son los dos fragmentos que tienen aquí expuestos pero sin duda el más conocido es el que tienen en grande en la escena y que son los llamados llorones de Susín son unas pinturas románicas de principios del siglo XII y probablemente realizados por un maestro educado en el mundo en la técnica de la miniatura como vemos aparecen dos jóvenes imberbes con nimbo de santidad y que ambos están apoyando delicadamente su cara cada uno en su mano derecha desde luego es una actitud una actitud de tristeza de melancolía de meditación una actitud doliente y que ha hecho que estas figuras se llamen se conozcan ya por la comunidad internacional como los llorones de Susín respecto a que estarían representando estos llorones pues no lo sabemos porque como les he dicho en el ábside solo apareció este fragmento y otro muy pequeñito al lado entonces no sabemos de que escena estaban formando parte yo les puedo decir teorías para unos serían personajes que estarían viendo el martirio de Santa Eulalia que estaría allí que es la titular de la iglesia para otros formarían parte de un apostolado que estaría viendo la ascensión de Cristo a los cielos o para otros serían apóstoles que estarían en el momento de la crucifixión en el calvario viendo la crucifixión de Cristo en cualquier caso es verdad que son de las piezas más reclamadas por la gente estos llorones de Susín bueno ya hemos visto tres conjuntos de pintura románica y vamos a ver ahora un poquito de pintura gótica de pintura mural gótica de las que tenemos en el museo lo que tienen en la imagen es el interior de la iglesia de San Esteban de Urries de cuyo ábside románico fue decorado con pinturas ya góticas pinturas de principios del siglo XIV aquí lo que tienen es un montaje de cómo sería ese ábside románico con las pinturas de Urries como les digo son unas pinturas del siglo XIV que podemos enmarcar dentro de la tendencia del gótico lineal las pinturas que se salvaron de la localidad de Urries también formaban parte de la decoración de la cabecera cuando se arrancaron en 1963 se remontaron también en soportes planos y actualmente conservamos nueve paneles con la decoración pictórica de Urries que van desde el antiguo testamento hasta la última cena y el prendimiento de Cristo y quiero destacar también que en la parte superior del ábside o sea en lo que sería el cascarón cuando se arrancaron las pinturas en el 62 las pinturas de Urries en el cascarón todavía se veían los restos de un pantocrator y un tetramorfos parecido a lo que hemos visto en Ruesta pero en aquel momento ya no se pudieron rescatar esas pinturas ya no se pudieron arrancar porque estaban en muy mal estado de conservación y hoy en día están completamente perdidas el pintor de Urries como les digo es ya un pintor gótico del siglo XIV y que tiene unas características muy concretas y muy distintas a lo que hemos visto en los conjuntos anteriores tiene una acusada personalidad destaca por su gran deseo de narrar de contarnos escenas es un gran dibujante desde luego podría ser admirado posiblemente por dibujantes en el siglo XXI porque realmente tiene unas grandes dotes para el dibujo tiene un gran sentido irónico en las representaciones hace unas figuras tremendamente alargadas y elegantes y tiene un colorido muy brillante muy vivaz una de las escenas conservadas es este que tienen aquí que estaríamos hablando de los episodios de Adán y Eva tendríamos la tentación de la serpiente a Eva Eva dando el fruto a Adán en el momento de la expulsión del paraíso aquí podemos ver como el pintor de Uriés alarga tremendamente los cuerpos hasta deformarlos son unos cuerpos claramente antinaturales pero con la intención ya de dar expresión a las caras esta caricatura que les digo y si no fíjense en esta Eva con esta sonrisa un poco pícara picarona o casi maliciosa mientras la cara de asustado de Adán ante lo que puede pasar esta expresividad de los rostros tan característica de este pintor de Uriés y dentro de los frescos de Uriés desde luego no podemos dejar de citar este otro fragmento que corresponde al verso de Judas el prendimiento de Jesús y que es importantísimo porque es casi una fotografía del siglo XIV porque observen que mientras que Judas y Jesucristo van vestidos a la moda romana los soldados van vestidos a la moda de los ejércitos del siglo XIV de los ejércitos medievales y eso hace que especialistas en indumentaria militar del Museo del Ejército por ejemplo soliciten ver esta pieza para estudiar los cascos o las armas que llevaban en esa época medieval y le da un valor importantísimo a este fragmento de pinturas les diré por ejemplo que el Metropolitán de Nueva York lo solicitó para una de sus exposiciones bueno pero la instalación definitiva en 1970 en el museo del gran conjunto de pinturas de Bagüez que supone el mayor conjunto en metros pintados de pintura románica que hay en España y uno de los más grandes de toda Europa como les digo la instalación de este gran conjunto de pintura mural supuso el inicio de la vida oficial del museo y su primera ampliación porque para conseguir recolocar todo el enorme conjunto de pinturas de Bagüez se tuvo que construir esta sala en un ángulo del claustro con exactamente las mismas dimensiones de la iglesia de Bagüez para recolocar como les digo todas las pinturas la sala de Bagüez ahí tienen otra imagen en un concierto que dimos dentro de la sala la sala Bagüez constituye por tanto la joya de la colección del museo y podemos contemplar una biblia completa en imágenes pero además esta sala permite imbuirnos en la estética de las iglesias románicas tan alejadas de esa imagen gris que hoy en día tenemos del románico en color piedra en color gris eso es una imagen completamente falsa porque las iglesias románicas por definición no estaban completamente terminadas hasta que no estaban totalmente pintadas llenas de vida llenas de color de forma que todos los que no sabían leer ni escribir que era todo el pueblo pudieran entender a través de imágenes toda la historia de la biblia en este caso en la sala de Bagüez tenemos parte del antiguo testamento y parte del nuevo testamento como ven en la imagen las pinturas cubrían la totalidad de los muros de la iglesia de Bagüez tanto los muros laterales como toda la zona de la cabecera desarrollándose varios ciclos que ahora no podemos analizar por falta de tiempo pero que simplemente ahí para que se hagan idea de la complejidad de escenas y del programa iconográfico de la sala Bagüez son cuatro franjas horizontales las que tenemos en los muros laterales y tendríamos desarrollado todo el ciclo del antiguo testamento el ciclo de la infancia y el bautismo de Jesús el ciclo de su vida pública y los primeros milagros y el ciclo de la pasión y terminaríamos con la lectura de todo el ábside además hoy en día podemos decir que el muro de los pies de la iglesia de Bagüez también contó con decoración lo que ocurre es que en el siglo XVI hicieron obras en la iglesia de Bagüez y tiraron el muro románico para construir una nueva torre campanario así que desde el siglo XVI perdimos las pinturas que decoraban también el muro de los pies en la iglesia de Bagüez pero que lamentablemente hoy en día no se han conservado bueno aquí para que se hagan un poco a la idea yo sé que es difícil pero del tamaño son 13 metros de altura lo que tiene la sala Bagüez para que ustedes imaginen completamente pintado bueno y como no tenemos tiempo de ver todas las escenas pues les he seleccionado quizás la escena más emblemática de las pinturas de Bagüez que es este el prendimiento de Jesús el beso de Judas y que además resume todas las características de este pintor les diré que según el especialista Joan Sureda es una de las escenas más dramáticas del románico español tenemos a Jesucristo en el centro de la escena mucho más grande en orden jerárquico para destacarlo Judas en el momento que le está besando por supuesto Judas sin nimbo sobre la cabeza porque es el traidor inmediatamente detrás de Judas ven aprecian yo creo los perfiles de unas cabezas y unos brazos superpuestos en altura esto es un recurso que se utilizaba en pintura románica bueno venía ya desde el mundo egipcio pero porque como en pintura románica no se utiliza la perspectiva ni la profundidad para simular que hay mucha gente lo que hacen es colocar un solo cuerpo y luego cabezas en altura y eso nos da la idea de multitud así que serían muchos los soldados en el momento del prendimiento bueno pero detengámonos en San Pedro cortando la oreja de Malco y sobre todo en este Malco con la boca completamente abierta gritando de dolor claro el dolor de una persona a la que le están cortando la oreja siempre decimos que la pintura románica es inexpresiva pero no es verdad hay excepciones y una excepción es la de este pintor que en el año 1100 ya representó así el dolor de Malco pero además seguro que muchos de ustedes al ver este perfil de Malco les habrán venido a la cabeza los perfiles de los vivientes del Guernica de Picasso que se parecen muchísimo a este Malco Picasso no vio la sala Bagüez no se pudo inspirar en ella pero esto nos habla de la tremenda modernidad de este pintor de Bagüez un pintor que en el año 1100 ya fue capaz de representar el dolor extremo de una forma tan parecida a la que luego vería alguien tan moderno como Picasso bueno el estilo del llamado maestro de Bagüez de este pintor se ha relacionado con obras francesas coetáneas como la cripta de Saint-Savane o la vida de Santa Ragonda de Poitiers un estilo el de nuestro pintor que desde luego destaca por su fuerza expresiva por la gestualidad de las figuras y por el dinamismo de todas las escenas bueno y la salida de la sala Bagüez de esa joya del museo se efectúa a través de esta reja que es la reja de Santa María de Iguazel es una reja románica de finales del siglo XI y considerada por los especialistas como posiblemente la reja románica más antigua de España voy a ponerles otro detalle el concepto de reja como elemento de cerramiento del altar en un templo no es nuevo en época medieval las rejas ya se venían utilizando desde época clásica desde griega y desde Grecia y desde la zona oriental y desde el imperio romano pero es verdad que es en época medieval cuando las rejas sobre todo en época románica cuando las rejas van a alcanzar elevadas cotas de refinamiento y desarrollándose estos grandes canceles para separar para jerarquizar el espacio y separar la zona del altar donde se guardarían las reliquias y las tallas de la zona de los fieles de forma que los fieles pudieran ver lo que ocurría en el altar pero no pudieran traspasarlo al principio eran de bronce o de madera pero ya en época medieval se realizarán en hierro lógicamente por la mayor seguridad y bueno aquí les he colocado una fotografía de antes de la restauración de la ermita de Iguazel donde ven la reja todavía conservada en su sitio cerrando el altar les diré que la reja de Iguazel ya les he dicho de finales del siglo XI está realizada en hierro y está completamente trabajada a mano es decir no hay ni una pieza soldada en toda la reja lo que hacían era construir estos pies verticales en hierro y luego calentaban varillas al rojo vivo que cuando estaban calientes moldeaban a martillo de forma manual totalmente manual para dar la forma de espiral espirales que luego unían unas a otras hasta a través de esta especie de clips o de grapas pero además lo excepcional de la reja de Iguazel es que dentro de las espirales hay toda una serie de cabezas de animales hay fíjense toda esta es la decoración que hay dentro de las espirales de la reja de Iguazel hay motivos vegetales hay cabezas de animales e incluso una cara hay un rostro humano hay una variedad de motivos que según los especialistas no hay otra reja en toda la península ibérica que tenga todo este repertorio decorativo fíjense que maravilla en estas pequeñas espirales de la reja como terminan en estos motivos o en esta espectacular cara que todavía no sabemos exactamente que representa aunque los herreros que ven esta pieza siempre dicen que esa es el propio retrato del herrero que cansado de hacer toda la decoración de la reja decidió retratarse a sí mismo bueno y al lado de la reja de Iguazel se expone la virgen también procedente de Iguazel una virgen románica del siglo XII y que nos permite ver cómo se representaba la virgen en el románico porque ya saben que las vírgenes románicas tienen siempre la misma postura hombre son más o menos guapas dependiendo del escultor que las realizara pero la postura de una virgen románica es siempre la misma porque el concepto de una virgen románica es que la virgen es el trono de Dios la teotocos bizantina tal y como quedó definida en el concilio de Éfeso del siglo V por eso las vírgenes románicas están siempre sentadas con la espalda completamente recta como si fuera el respaldo y doblan el brazo en ángulo recto a la manera de un reposabrazos y en este caso además vemos cómo la madre lleva en su mano una esfera roja una esfera que se puede interpretar como el orbe simbolizaría la soberanía del niño sobre toda la cristiandad o que se puede interpretar también como una manzana haciendo un paralelismo entre Eva por la que entra el pecado mientras que por la virgen entra la salvación ya saben que otras vírgenes románicas pueden llevar otros elementos en las manos pueden llevar azucenas que sería símbolo de pureza de la virgen o pueden llevar incluso granadas porque la granada es símbolo de fecundidad porque cuando uno abre una granada hay mucho fruto dentro y además también como los frutos de la granada son granitos rojos también se le representaba la sangre de Cristo entonces sería otro elemento bueno y respecto al niño pues como pueden ver en realidad no es un bebé sino que es como un adulto en miniatura porque lógicamente lo que está representando es a la segunda de las personas de la trinidad y por tanto sería la representación de Dios y por eso no podría aparecer como un bebé por eso en origen bueno el niño lleva el libro o el rollo de las sagradas escrituras en la mano derecha mientras que con la perdón en la mano izquierda mientras que con la mano derecha tendría que estar bendiciendo con los tres dedos como símbolo de la trinidad lo que ocurre es que la mano original románica del niño se ha perdido y la que ven ahora es ya un añadido posterior que no se corresponde a la talla original lógicamente ambas figuras se caracterizan por su frontalidad rigidad geratismo y ese aspecto distante e intemporal característico del románico por último indicarles también que esta virgen de Iguazel aunque hoy en día es pieza de museo nació con un sentido devocional claro según la tradición esta virgen se había parecido a un pastor y por eso en ese lugar se levantó la ermita de Iguazel y por eso aunque hoy en día todo el valle de la Garcipollera donde está la ermita de Iguazel quedó abandonado en los años 60 todo ese valle quedó despoblado de los 6 o 7 pueblos que había allí no queda nadie viviendo pero el segundo domingo de julio los antiguos habitantes siguen celebrando la romería y por tanto la virgen la talla original el segundo domingo de julio sale durante unas horas del museo para acompañar a los habitantes en la romería bueno y decirles que desde el año pasado la virgen de Iguazel está completamente restaurada la imagen que tienen a la izquierda sería como estaba antes de la restauración y después de la restauración completa que se le hizo el año pasado bueno y también procedente de Iguazel tendríamos este magnífico frontal de altar es un frontal en madera de pino y pintado al temple y que ha llegado hasta nosotros de forma casi milagrosa porque les diré que en 1928 un investigador americano Arthur King's Reporter dio a conocer este frontal a la comunidad científica internacional él lo vio por primera vez y difundió la importancia de este frontal de altar pero pocos años después el frontal desaparece no se vuelve a saber nada de él hasta 1977 cuando se está llevando a cabo la restauración de la ermita de Iguazel están levantando el suelo y al levantar todo el suelo se dieron cuenta que en la zona del altar no era madera sin más sino que al levantarlo era este frontal de altar no sabemos por qué lo habían colocado boca abajo y sobre él se pisaba porque nadie sabía que estaba ahí y en 1977 se rescató y se trasladó al museo bueno lo que tendríamos es toda la narración de la vida de la Virgen pero bueno como no tenemos mucho tiempo lo vamos a pasar un poquito rápido tendríamos desde la Anunciación Arcángel San Gabriel y Virgen María tendríamos a continuación la duda de San José o los desposorios de la Virgen y San José tendríamos la visitación de la Virgen a su prima Isabel o esta maravillosa escena del nacimiento en la que si me permiten sí que me voy a detener muy brevemente es una escena en la que a través de esta especie de montaña se para como dos momentos la parte inferior que sería el momento del nacimiento del niño y la parte superior que sería el anuncio a los pastores entonces aquí tendríamos los ángeles con las alas desplegadas los ángeles que están anunciando a los pastores que tienen aquí pues el nacimiento del niño y en la parte inferior como les digo el propio nacimiento donde sigue la influencia del arte bizantino en lo que se llama un parto con dolor es decir la Virgen aparece tumbada como una mujer que acaba de dar a luz y por tanto está cansada San José aquí en la esquinita como dando la espalda al tema como si eso no fuera mucho con él la verdad que es graciosa la colocación de San José así como dando la espalda luego tenemos al niño del mismo modo fajado como ya hemos dicho y acompañado por la mula y el buey como nos dicen los apócrifos pero fíjense que aparecen otras dos figuras que serían ¿quiénes son estas figuras? estas dos mujeres pues serían las parteras las comadronas de ellas no nos hablan los evangelios canónicos no nos hablan los evangelios oficiales pero sí los apócrifos que nos dicen que estas dos mujeres se llamaban Celomí y Salomé y nos dicen que Celomí no creía en la virginidad de María y por eso en el momento del parto cuando le coloca la mano sobre el vientre el brazo se le queda rígido no lo puede mover hasta que finalmente cree en la virginidad de María y ya lo puede levantar así que aquí tendríamos representadas a esas dos parteras bueno luego tendríamos en la parte inferior la adoración de los reyes magos todavía los tres blancos porque estamos a principios del siglo XIII la presentación del niño en el templo San José con las tórtolas o pichones la virgen con el niño y el anciano simeo como nos dice el texto bíblico y luego la adormición de la virgen y su asunción al cielo bueno y para terminar vamos a terminar con un Cristo románico lo que tienen en la imagen es el aspecto del museo antes de la remodelación de 2010 en la zona que llevamos capillas claustrales donde estaban expuestos las tallas de vírgenes y de cristos y esa misma zona hoy en día tras la remodelación ha quedado como están viendo y está presidida por este magnífico Cristo un Cristo románico del siglo XII y que procede de aquí de la catedral de Jaca lógicamente pues cumple todas las características de un Cristo románico es evidente por ello tiene cuatro clavos ya lo saben un clavo por cada una de las extremidades además el cuerpo del Cristo cae muy recto y el paño de pureza es larguísimo fíjense que les llega hasta las rodillas ya saben que a medida que el arte vaya avanzando hacia el gótico ya serán Cristos de tres clavos y con un paño de pureza mucho más corto el Cristo está hecho en madera de nogal sin pintar y en el centro del pecho tiene un agujero tiene una oquedad y es que este Cristo servía para guardar reliquias las reliquias hoy en día se custodian en la sacristía mayor de la catedral y bueno responde el Cristo lógicamente el rostro es un Cristo absolutamente sereno sin ninguna muestra de dolor como es característico de los Cristos románicos ya saben que los Cristos románicos se nos presentan en la cruz en majestad no son Cristos dolientes ni sufrientes sino son Cristos que han vencido a la muerte porque han resucitado y por tanto nos muestran esa serenidad en este caso vemos el rostro de un hombre joven y que además estaría en el momento anterior a morir porque todavía tiene los ojos abiertos y la boca entreabierta bueno vemos ahora el Cristo en nogal sin policromar pero la imagen que tenemos ahora de este Cristo es muy distinta a la que fue concebida en origen porque en origen este Cristo estuvo completamente recubierto en plata lo que ocurre es que en el siglo XVII hubo un problema económico en la catedral y le tuvieron que vender la plata al Cristo y desde ese momento se nos quedó así es verdad que hay pocos ejemplos en España de Cristos románicos recubiertos en plata o en algún material que la imitara pero sí que hay ejemplos como el Cristo románico de Saint-Serné de Toulouse con los que Jaca tiene mucha relación la catedral de Jaca con Toulouse y por ese ser que sería muy parecido al Cristo de Toulouse además gracias a las fotografías de Antonio García Omedes bueno pues hemos podido ver como efectivamente en la madera de todo el Cristo está toda llena de clavitos bueno de los agujeritos que sujetarían los clavos que recubriría toda la plata de este Cristo bueno y con el Cristo terminamos el breve recorrido por las piezas de románico y ahora simplemente les voy a mostrar pues otros espacios del museo porque el museo de Saint-Serné de Jaca es mucho más grande y de hecho hoy en día es visitable la sala capitular lo que tienen en la imagen es como era antes de la remodelación del museo hoy en día la sala capitular está así y sobre todo se concibe como un espacio en el que el visitante pueda observar los maravillosos capiteles románicos de esta fachada de la sala capitular o los ámbitos como la torreta donde tenemos la exposición de documentos o en el piso superior la biblioteca fíjense esto era la biblioteca y el archivo de la catedral antes de 2010 después de la remodelación del museo en ese ámbito de la biblioteca se exponen maravillosas piezas de gótico de renacimiento y de barroco y también el secretum el secretum que era la antigua caja fuerte de la catedral era el espacio más privado de la catedral de Jaca y con la remodelación del museo en 2010 también lo hemos hecho visitable es un espacio pequeño de planta cuadrada con una bóveda de crucería lo que está muy ricamente decorado con estas pinturas en grisalla son unas pinturas del siglo XVI realizadas en grises blancos y negros y que representarían pues distintos temas los padres de la iglesia los evangelistas o en este caso la entrega de las tablas de la ley a Moisés pero realmente el secretum es un espacio muy privado de la catedral y que desde 2010 también se puede visitar y además el acceso a ese maravilloso espacio del secretum se hace a través de una reja original románica del siglo XII bueno y si les parece yo creo que de tiempo aún tendríamos a ver qué me dicen los organizadores porque a mí me gustaría supongo que entre las preguntas que ustedes me quieren nacer seguro que hay una muy clara que es oye Belén tú has dicho que las pinturas se arrancaban pero cómo cómo se arrancan las pinturas bueno pues si les parece mejor que yo les va a responder un audiovisual que proyectamos en la sala vagués y que dura seis minutos y que nos explica cómo se arrancaron las pinturas me van a permitir que por un momento voy a dejar de compartir esta pantalla para poder ponerles el audiovisual vale que nadie se me asuste a ver un momento que no no oye que no oye que no oye que no oye Gracias. Gracias. Se está yendo la imagen, se está pixelizando, está disminuyendo mucho y no se ve, ¿eh? Vale, pues entonces nada, lo dejamos porque... A ver, un momentito. Sal, sal de compartir pantalla. Sí. Y entra de nuevo. Sí, a ver, un momentito, porque ahora se ha vuelto loco mi ordenador. Sí. A ver, a ver. Bueno, no sé si me llegan a ver. Sí, te vemos. Vale, vale. Yo ahora, mi pantalla está haciendo cosas raras, pero bueno, si me ven, pues vale. Bueno, pues entonces lo que es el audiovisual sí que les remito a que lo puedan buscar en internet, ¿vale? Que tanto en el canal YouTube del museo como en la página de Facebook o en la de Twitter, pues podrán ver ese audiovisual que les recomiendo porque les explicará cómo se arrancaron y se trasladaron las pinturas al museo. ¿Puedes cerrar, salir de compartir pantalla? A ver, es que ahora está esto muy loco. En la parte de arriba seguramente tendrás un... A ver. Es que se ha vuelto loco, eh, mi ordenador. Nada, es que no... A ver, ¿ahora? Ahora te he quitado de compartir pantalla y se ha desbloqueado. Vale, perfecto. Sí, porque mi ordenador se ha vuelto loco. No te preocupes. Bueno, eh... Había una pregunta que precisamente era esa. Ah, bueno, la puedo contestar, lo que pasa es que no es lo mismo que verlo, pero yo si queréis la contesto. Sí. ¿Cómo se consiguen arrancar las pinturas del mural de Pedro? ¿Has preguntado? Vale. A ver, nos tenemos que imaginar los frescos todavía en la iglesia de origen, ¿vale? Y sobre esos frescos se colocan unas telas, unas gasas, y sobre esas gasas se aplican unas colas de origen animal, lo que se llaman colas de conejo, que son unos adhesivos muy potentes. Esas colas se aplican y se dejan actuar durante varios días. De forma que cuando se ve que esas colas se han secado, esos adhesivos se han secado, se arranca con fuerza la pintura. Claro, cuando tú la arrancas, se te queda en negativo, se te queda como una calcamonía, ¿no? Se te queda del revés. Así que tú eso te lo llevas al taller, extiendes un lienzo, pegas los fragmentos que han sido arrancados, y luego ya construyes el soporte. Si tenían muchos fragmentos, construían el soporte un semicírculo, digamos, un ábside en madera, y si tenían menos fragmentos, lo hacían en paneles, en soportes planos, ¿vale? Eso es lo que se llama arranque a estrapo. Y es un proceso traumático y que solo hay que hacer en casos extremos cuando corra verdadero peligro la conservación de las obras, como era lo que ocurría en estos casos. Es decir, hoy en día estas técnicas no se harían, no se harían. Y sufrirán más cuando son en los ábsides, claro, y ponerlas planas. Eso es, eso es. Tienen que hacer fisuras por todos los lados. Claro, luego los restauradores tienen que sellar esas grietas y que no veamos por dónde se hacen las juntas, ¿no?, de esos arranques. Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Bueno, Belén, mi felicitación. Una pregunta que siempre que vamos por Zaca, por la Catedral, te viene inmediatamente a la mente. Y es el que esto es un contenido espectacular en un continente maravilloso. ¿Hasta qué punto el contenido de alguna manera impide o a la gente no le lleva a meterse en el conocimiento de lo que es la catedral, que es previa al claustro y previa al museo este, no? Porque hay piezas por separado. Todo lo que es la catedral en su conjunto y los elementos por separado son de una riqueza espectacular. Claro, a ver, nosotros recomendamos siempre la visita conjunta de catedral y museo porque realmente el museo es espectacular en cuanto a su colección. Yo solo les he mostrado una mínima representación. Hay otras piezas maravillosas que por tiempo no podía mostrarles, ¿no? Pero tan importante es la colección como su ubicación. O sea, el museo está en el claustro de la catedral y el claustro está en la catedral. Y la catedral es un edificio románico de tal magnitud, de tal primer nivel, que nosotros recomendamos encarecidamente que la gente no solo visite el museo, sino que visite la catedral y lo haga, si puede ser, con visita guiada. Porque realmente se complementan perfectamente, ¿no? En el museo vemos la reja de Iguazel, y ya hemos dicho que es una reja maravillosa, pero es que en la propia catedral, en los ábsides colaterales, se conservan in situ dos rejas románicas del siglo XII espectaculares y están todavía en la catedral, ¿no? Entonces, son un complemento perfecto la catedral y el museo. Sin abusar de ti y adelantándome un poco a José María Martí, creo que estás emplazada para que nos expliques con detenimiento la catedral. ¡Uy, qué bien! Yo encantada, ¿eh? Bueno, pues José María Ortí te organiza con tranquilidad una visita. Yo encantada porque explicar la catedral de Jaca de verdad es un honor. O sea, el problema es eso, intentar llegar a sentir o a conseguir transmitir lo que supone la catedral de Jaca. Pero es un edificio maravilloso. Si no hay ninguna opinión en contra o si estás emplazada a eso, José María es el que mandará. Oye, una última pregunta por mi parte. Es evidente que el movimiento que se le ha dado a este museo desde los años 70, en lo que lo vi yo por primera vez, hasta ahora ha sido espectacular. Pero nos puedes hablar del futuro del museo. Hay dos cosas que siempre hemos comentado y que yo tengo siempre en mente, que es, por darte alguna pista, la recuperación de capiteles que están dispersos por Jaca y luego el famoso sarcófago de Doña Sánchez. O sea, ¿qué futuro le ves tú a este museo y por dónde lo lanzarías? Vale. Me lo he apuntado porque la pregunta tiene tela. A ver, el futuro, a ver, yo en estos 10 años en la dirección del museo, 11 ya, es verdad que he aprendido también a tener paciencia. Porque veo que las cosas progresivamente se van haciendo, pero, por ejemplo, liberar el capitel del sátiro y sacarlo a la luz para que todo el mundo lo disfrute, nos costó cinco años. Entonces, bueno, pues realmente así van las cosas. Futuros planes de futuro tenemos muchos. Desde el punto de vista del edificio, por ejemplo, hay una propuesta de una entrada independiente de la catedral. Una entrada por la parte posterior, por la cabecera de la catedral, ¿no? Porque actualmente al museo se accede desde dentro de la catedral. Pero claro, eso hay veces que presenta problemas, pues porque hay culto y entonces a lo mejor los grupos interfieren en el culto o hay actividades fuera de horario, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente necesitamos una entrada independizada de la catedral. Si se consigue esa entrada, que hay un proyecto de los arquitectos, se haría también un salón de actos y una tienda. Porque también hoy en día es importante y no hay que negarlo, los museos también tienen que subsistir económicamente y al final las tiendas dan bastantes ingresos, ¿no? Y así como iría también una zona de espacios reservados y un pequeño taller de restauración. Eso iría, digamos, en ese proyecto de ampliación del museo. Y respecto a la colección, el sarcófago Doña Sancha. A ver, es una pieza maravillosa. Es una pieza que yo no puedo negar que me encantaría tener en el museo. Pero que de momento está en el sitio en el que tiene que estar. Es decir, en el convento de las Madres Benedictinas. Porque las Madres Benedictinas proceden de Santa Cruz de las Heros. Allí estaba ese sepulcro. Y en el siglo XVII ellas lo trasladan a su ubicación, que es su monasterio. Que de hecho se llama Real Monasterio de Santa Cruz. Otra cosa es que la comunidad, pues lamentablemente, cada vez es más pequeña. Cada vez quedan menos madres. Y bueno, sí que no voy a negar que hemos comentado con la madre abadesa, con la que tenemos una relación buenísima, pues que quizás en un futuro el sarcófago Doña Sancha pudiera venir a este museo. Lo cual para nosotros sería un honor. Y de hecho, bueno, pues hay veces que hasta hemos pensado dónde lo colocaríamos, ¿no? O sea, que la idea está allí. Y los capiteles que están en manos particulares, para la gente que no esté al día de esto, dentro de ese claustro románico que les he dicho desaparece en el siglo XVII, pues parte de los capiteles se quedan en la catedral, en distintas dependencias, pero otros tantos capiteles hoy en día están en manos particulares. Tenemos un total de 14 capiteles localizados en manos particulares. Es verdad que de calidad es igual, no todos igual de importantes. Los primeros que eran los del ayuntamiento, el propio ayuntamiento de Jaca tenía dos capiteles románicos en las escaleras que subían a una de las salas de conferencia. Esos capiteles ya ingresaron en la colección del museo en 2011, porque pensamos que el ayuntamiento tenía que ser el primero que nos hiciera una cesión en depósito para poder conservarlos. Nosotros no queremos la propiedad, ni la vamos a discutir, nos da igual. Lo que nos gustaría es una cesión en depósito de esas piezas para que todos pudiéramos disfrutarlas, que la propiedad siga siendo de esas familias, pero que nosotros podamos disfrutarlo. Y dentro de esos que están en manos particulares, tenemos ya contactos con muchas de esas familias. De hecho, algunas de las familias han venido a ponerse en contacto con nosotros diciendo, oye, yo tengo una pieza, vamos a ver cómo la podemos donar. Perfecto. Nada, no Rebles y Entaban, que dicen por ahí. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. ¿Podría hacer una preguntilla? Mira, no es del museo, es del románico en general. Es que siempre se ha dicho que el románico tenía esas formas porque no sabían hacerlo de otro modo, tanto en escultura como en pintura, que no conocían la perspectiva, ni la profundidad, nada. Sin embargo, también he oído opiniones muy contrarias. Y además, no sé si eso pudiera ser un cubismo de la época. Porque, claro, referencias en escultura tenían las griegas, las romanas, que son perfectas. Y en pintura, hay pinturas anteriores que también tienen mucha perspectiva. ¿Qué opinión tienes? ¿O cómo se llegó a formar este románico? A ver, yo es que lo que creo, vamos, yo estoy completamente en desacuerdo en aquellos que dicen que no lo sabían hacer de otra forma. Y además, el color, el color que utilizan es impresionante. Es un dominio del color. Y eso, que fíjese que hemos perdido parte de ese color y de ese brillo. Porque, aparte del paso del tiempo, claro, estas pinturas tienen 900 años, 1000 años. Evidentemente, han perdido color. Pero, además, han estado sometidas a un arranque. Por tanto, también se pierde parte de ese color. Para mí, desde luego, no es que no supieran hacerlo. Sino que no querían. Pero no querían porque eran pinturas simbólicas. Pinturas o esculturas, me refiero. Que el arte románico no es un arte naturalista. El arte románico es un arte de símbolos. Que pretenden, a través de esos símbolos, explicar al fiel los grandes dogmas de la iglesia. Y para eso, no necesitan hacer un paisaje bellísimo detrás de la Virgen Teotocos. Porque lo importante no es ser a ese paisaje, sino la propia Virgen. Ese trono de Dios, ¿no? Entonces, pero no es que no supieran hacerlo. Qué tontería, claro que sabían. Y, de hecho, tenemos ejemplares, como el capitel del sátiro, que les he puesto, que, vamos, es que son unas figuras clásicas, voluptuosas, ¿no? Con una sensualidad. O sea, realmente, cuando querían, y el artista quería, o podía, o le dejaban, sí que aplicaban sus conocimientos. Ahora bien, en la pintura románica, además, por ejemplo, en el caso de las pinturas de Navassa, que son esas pinturas que hemos visto y que vemos que son planas y que no hay perspectiva, pero en las grecas, que hay de separación entre las escenas, se ve profundidad. O sea, sí que saben hacerla. Lo que pasa es que en el tema principal no les interesa, porque lo que quieren es el mensaje directo. Son como anuncios publicitarios. Además, hay que tener en cuenta que, claro, la gente no sabía leer. Entonces, necesitaban unas escenas muy directas que la gente entendiera de una forma, pues eso, directa, ¿no? Para entender la Biblia. Y lo que sí que es importante es que si el texto bíblico dice que en las bodas de Caná hay seis tinajas, pues que salgan seis tinajas. Eso es lo importante. No que la tinaja sea más o menos bonita. Y si en la crucifixión tienen que alargar tremendamente el brazo de uno de los ladrones, porque nos dice el texto que a los ladrones les quebraron los huesos y a Cristo no, bueno, pues alargan tremendamente el brazo de los ladrones y les da igual que eso sea completamente antinatural, porque lo importante es el mensaje que quieren lanzar. Gracias. A ver, muchas gracias, Pedro. Bueno, hay una... A vosotros. Bueno, hay muchas felicitaciones, pero hay una que no podemos irnos sin dejar de nombrar a don Miguel Lafuente, hombre de vasta cultura y guía del museo hasta 2013. Sí. Es un comentario, si quieres hacer... Pues evidentemente, y además, bueno, pues lamentablemente falleció eso hace poquito tiempo. Y bueno, para mí don Miguel Lafuente era mi referente, evidentemente, porque él fue el anterior director del museo, pero luego, en la etapa que se me nombró a mí como directora, pues tuve el placer de poder compartir con él muchas tardes aquí en el museo y que él me enseñara, me enseñara sus conocimientos sobre la colección, ¿no? Porque además, solo gente que ha estado mucho tiempo vinculado a estas pinturas o a estas obras son los que los conocen de verdad, ¿no? Y al final te enseñan los secretos que muchas veces los investigadores, ¿no? Pues no saben ver, ¿no? Y solo las personas que han estado muchas horas en contacto con las obras las descubren. Y desde luego, para mí, don Miguel Lafuente pues era una fuente de sabiduría y bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? La enhorabuena, desde luego. Muchas gracias. Hay aquí un montón, no sé si estás abriendo el chat. Se me va abriendo por aquí en este locura de ordenador que se ha vuelto loco, pero bueno. Bueno, pues te felicitan, una exposición magnífica, etcétera. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? O cerramos ya el acto. Pues nada, agradeciendo a Belén esta magnífica exposición del museo que desde luego nos ha dado muchas ganas de ir. Seguro que hay mucha gente. Agradecer a todos su participación y preguntas y anunciarles que Jaca, lo repetimos al mes que viene, el 25 de mayo a las 19.30, como siempre, también lo haremos online, que habrá una charla debate en el que hablaremos del Camino de Santiago, el Camino francés por Aragón, pasado, presente y futuro en este año santo compostelano. Javier Gazapo y Toña Castán de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Tendremos con ellos una charla coloquio en la que seguro hablarán del patrimonio tan magnífico que hay en el recorrido que arranca tanto de patrimonio natural como arquitectónico y urbanístico, porque el Camino de Santiago también marca mucho el territorio de las ciudades o de las poblaciones en general. El Camino francés por Aragón, poco conocido, la verdad que todo el mundo piensa que nace en Roncesvalles y bueno, sí, nace en Roncesvalles pero también en Sompo. Hombre, de hecho, perdóname, pero en época medieval Roncesvalles dependía de Santa Cristina de Sompo. Puede ser que vinieran más del norte y pasen todos por Pamplona. Pero se unen los dos caminos de Roncesvalles y el de Sompo se unen en Puente de la Reina y en Navarra. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Espero que se inscriban al mes que viene, el 25 de mayo a las 19 de la Tenta que hablaremos también seguramente de la Catedral y del Museo. Muchas gracias. Ya saben que se pueden inscribir en el correo de la casa casadearagónenmadrid.com Bueno, pues buenas tardes a todos. Adiós. Muchas gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias, les doy fenomenal. Adiós a todos. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Hasta luego. Oye, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego. Bueno, finaliza.